¿Son novios? Sí, somos novios, llevamos 5 años juntos ¿Son novios? A ver, vécense No, que somos primos El día de hoy me voy a hacer pasar por mujer Pero no me haré pasar por cualquier minita Sino por mi gran amiga Star ¿Qué le estás haciendo a mi avatar? Vamos a ver cuáles son las reacciones de las personas Al verme primero hablar como mujer Y después como hombre Por lo que he dicho esto, mi nombre es Capitán Star Y esto es Omegle Número 1 ¡Salud! ¡Oh! ¡Viva Matías! ¡Qué cool! ¡Una Loli! ¡Hola! ¿Cómo estás? Todo bien amigo, ¿y tú? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ese es un Oscar One! ¡Ese es un Oscar One! Muchas gracias Capo, tú también Está buena la polera Ahí viene el otro huechín El Kipi delfo Ahí está alguien elfo ¿Buenas? ¿Cómo te tratas la vida? A mí, todo bien, ¿y a ti? Muy bien, muy bien ¡Y el frío! ¡Galopán! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Hola! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Hola! 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 ¿Qué tal amigo? ¿Todo bien? ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Qué pedo! No, yo pensé que las viejas tienen más de mujer, ya no pues No entendi nada lo que dije Dime tu top 10 de anime favorito Siempre quiero preguntar eso Yo sé que no existe No, mucho mejor es One Piece ¿Por qué es Dragon Ball? Dragon Ball está chido, pero wey One Piece I love your O.C. You look so cool Hey yo, thanks you man Yo what's up yo Hey 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 You're gonna dance for me Yeah You done very pretty good I don't know in English I'm gonna dance for you 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 ¿Qué? ¿Hola? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien amigo? No hermano, tenías que seguir con la voz de mujer, era mi sueño Era mi sueño, tenías que haberme permitido esa ilusión hermano, te pasas todo eso ¿Quieres que siga hablando como mujer? Si, 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 por favor, una chica china, anime y todo, otaku y todo, un paquete completo ¿Pero Naruto es mi novio? ¿Qué cosa quieres tú conmigo? Naruto, Naruto con el dedo, con el dedo tengo por el piso ¿Con un dedo lo matas a Naruto? Uh, Dios mío ¿Y a Goku? Bueno, a Goku con la mano ya, porque ya, pero a Naruto con el dedo nomás Ah, bueno Ya, pues vas a hablar como mujer o como la cosa Ok, voy a decir hola otra vez, ¿ok? ¡Uña! ¿Y se lo sabe solo o como la cosa? ¿Sale solo, no? Claro, pero, pero nada, eso es otra cosa ¿Qué te parece si te digo no ni chan? ¿Te gustaría? Exactamente, estamos, ya estamos sintonizándonos ya No, asqueroso, no, no, te lo voy a decir Te voy a despedir de una manera bonita de ti Adiós Bye Hola Hola ¿Está chida tú? Es un filtro Muchas gracias, capo ¿Está bonito? Está bonito, lindo Precioso, hermoso Pues nos estamos muriendo desde el día en que nos conciben Ella me decía que un día quería ser mi esposa Que se dedique a la política Por lo mentirosa ¿Cuántas personas? Y ninguna se perdona Hay perras que hasta el corazón se lo hicieron con silicona Son mujeres de cartón Vermen con hombres de cartón Con la mirada de amigón pegado en ese sol de con... Hola 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 ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya fue el esperado ¿Qué cosa te esperabas? ¿Pero de qué te dices? De nada, de nada ¿Y ahora no puedo hablar como mujer? ¿Tranquilo acá? No, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Sí? Hola Hola ¿Qué tal amigo? ¿Todo bien? Todo bien, qué loco ¿Te gusta mi carita? Pues sí, es la primera vez que veo algo así ¿Te parece llamativa? No ¿No te casarías con una loli como yo? No Evigo No ¿Cuánto que es bato? Hola 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 Qué guapa Qué guapa Gracias guapa ¿Qué pasa? Ahora yo no soy guapa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué lindo Qué lindo Tú sí que eres linda Guapa Ay, no Tú sí que eres linda Gracias, gracias ¿Son novios? Sí, somos novios Llevamos cinco años juntos ¿Son novios? A ver, vencense No, que somos primos ¡Ay, no! ¿En serio son primos? Sí No, amigo Tuvo mal A ver, vencense Que no, que era broma Ay, bueno, ya, ok Ok, ok, es broma Pero si quieren no es broma, eh Vale, si quieren no es broma Pero sí es broma Ah, ok Entonces, ¿qué es broma? ¿Son novios o no son novios? No ¿Pero quieren ser novios? No Al chico no lo veo tan seguro, eh Él tiene novia Y yo tengo novio Ah, ok ¿Y dónde están los novios? En su casa ¿Y qué era chistoso eso? Hola Hola, Tony-chan Muchas gracias, amiga Qué lindo, Tony-chan ¿Qué cojo de eso? Antes de irme Quiero mandarle un saludo a Soretin Cacoso Saitama Martiniano Nasri Gamer Brian Alejandro Y a las demás personas Que subieron por tan solo un dólar Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!